Llega a Playa del Carmen la caravana de sanación gratuita de René May, personaje polémico para unos, sanador y vidente para otros, llegando a congregar a alrededor de 2.000 personas que buscaban ser tocadas por el llamado Ser de Luz originario de Francia. El evento se llevó a cabo en el Poliforum de esta ciudad en donde desfilaron personalidades de todo tipo, desde personas con capacidades diferentes, con enfermedades congénitas o adquiridas durante su vida, locales, extranjeros, funcionarios del gobierno municipal y empresarios, quienes formaron largas filas desde las 12 horas para recibir la sanación publicitada desde hace unos días por medios electrónicos y carteles en todo el municipio. Los testimonios emocionales se hicieron presentes a lo largo de la jornada, proyectados en mujeres, hombres y niños, quienes manifestaron diversas opiniones sobre su experiencia al recibir la curación ansiada a los males que los venían aquejando, pero primeramente ser inducidos mediante musicoterapia en un estado de relajación óptimo, según explicaron personas del staff. Es una experiencia maravillosa, se siente una energía especial, yo también soy sanadora y percibes más energía, es una bendición que esté esta persona en playa. Un gran mensaje de amor, hay que abrirnos a la luz y hay que hacerlo todo con amor y de corazón. Es muy padre, porque no te esperas sentirte así, entonces cuando te toca no te sientes tan especial, que lo único que haces es llorar. La necesidad de una fe espiritual y de curación física de los habitantes de Playa del Carmen se plasmó durante las tres horas y media que duró este evento, cuyo formato recuerda constantemente a las otras de diversas religiones. Ya en entrevista y antes de comenzar una meditación privada, René May manifestó que su percepción de Playa del Carmen fue mucho más positiva que otras partes del país en donde la violencia es más cruda, como en el norte. Por último, May consideró que las personas escépticas están en su derecho de creer o no, pero aseguró que él no pertenece a ninguna religión o ideología, reiterando que su misión es simplemente el sanar a la gente y que en estos momentos en México trabaja en pro de ofrecer nuevas opciones de salud a las personas. Yo no me considero como un profeta, ni como un gurú, ni como un maestro, no pertenezco a ningún ritual, a ninguna religión, nací siendo católico, pero estoy obligado a ser libre para poder ir a todo el mundo, que las personas crean o no crean, está muy bien, es algo que le pertenece a cada ser humano.